El coronavirus también ha llegado al Camino de Santiago y hoy vamos a comprobar cómo ha afectado a esta iniciativa. Muy buenas. Hola, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal está usted? Mejor que el camino, sin lugar a duda. Cuéntanos un poquito, ¿cómo está la situación ahora en el Camino de Santiago? Cuando se decretó la pandemia y sobre todo cuando se dijo esto va en serio, es decir, aquello de que había que sacar a la gente del camino, que lo suyo nos costó, porque había muchos que querían seguir, ya nos dimos cuenta desde las asociaciones de amigos del Camino de Santiago y concretamente nosotros de Palencia, que este iba a ser un año no difícil, sino un año perdido. Y cuando llegamos a la mitad del año, un poco más, es decir, en la época donde miles y miles de peregrinos recorrían estas tierras nuestras, nos hemos dado cuenta que efectivamente este ha sido un año perdido. Y cómo va a remontar en los pocos meses ahora que nos pueden quedar, los meses de agosto, septiembre y octubre, que son meses muy buenos para el camino, donde muchos peregrinos lo recorrían quitando los rigores del verano, pues nos da la impresión que por mucho que se quiera acelerar, no va a ser posible recuperar, no digo ya los datos del año anterior, sino datos normales del Camino de Santiago a su paso por Palencia. Hay un dato general que lo clarifica todo. Por esta época, el Camino de Santiago en Castilla y León, pero sobre todo en esta zona de Palencia, tuvo un recorrido el año pasado superior a los 44.000 peregrinos, de los cuales alrededor de unos 25.000 terminarían hacia el mes de julio, que es ahora donde estamos. Hemos terminado el mes de julio. Este año no llegan a 1.000 peregrinos los que han recorrido el Camino de Santiago por Palencia. Unos pocos al principio, cuando, bueno, pues en el mes de febrero, marzo, ahí había un par de cientos de peregrinos, pero era normal, no era la época para peregrinar, y unos 800, no más, 800, para ser exactos, 815, dicen los datos, han sido los peregrinos que han pasado por la provincia de Palencia. Como nos podemos imaginar, de los 25.000 del año pasado a los 1.000 casos que tenemos este año, la diferencia es notable. Aparte, estos 815 peregrinos, ¿son de edades diferentes, de nacionalidades diferentes a otros años? No, yo creo que el tema de las nacionalidades aguanta perfectamente bien a lo que es normalmente la utilización por nacionalidades. En esta zona del Camino siempre hay más peregrinos extranjeros que españoles, y efectivamente este año ha sucedido lo mismo. Hay más peregrinos extranjeros que españoles, siguen viniendo franceses, italianos, incluso hemos recuperado poquísimos en número, pues los de Corea del Sur, que eran unos peregrinos habitualmente muy numerosos los que venían, y este año incluso los hemos vuelto a tener aquí, algunos de Corea del Sur, pero en realidad los números son muy bajos. Pero yo insisto, los peregrinos extranjeros mantienen todavía ese porcentaje del 60% aproximadamente con relación a esta provincia nuestra. De cara al año que viene, un año además que es especial porque es un año jacobeo, ¿cómo se lo plantea? Pues nos lo planteamos con mucha resignación, que es como hay que planteárselo, porque si alguien es capaz de sacar la bola de cristal y decirme cómo va a ser el año que viene, pues entonces yo diría algo. Pero no estamos ni para bolas de cristal, ni estamos para manejar números que por otra parte se verían erróneos. ¿Qué es lo que puede haber? Pues puede haber nunca una cifra espectacular en su vida como eran normalmente los años santos. Los años santos multiplicaban por dos, incluso por tres en alguna ocasión, las cifras del año anterior. Pues bien, este año que viene no va a multiplicar por nada, yo estoy convencido. Si consiguiésemos recuperar esos 44.000 peregrinos por tierras palentinas, yo creo que mañana mismo lo firmamos. Pero todo está por ver, todo está por decidir y lamentar, eso sí, que un año después de 11 años, sin ser año jacobeo, que es el ciclo largo que tenemos, pues volvamos a encontrarnos con que el camino va a ser, el año que viene, pues como lo fue la década de los 80, al principio de los 80, cuando las asociaciones de amigos del Camino de Santiago y algunas gentes que éramos un poco ilusionados e ilusionantes en el tema de la recuperación de la ruta jacobea, nos marcábamos, pues yo diría que datos muy sencillos, muy pequeños. Pues volvemos otra vez a la pequeñez de los datos para el Camino de Santiago. El Camino de Santiago se ha convertido además ahora en algo totalmente diferente, ya que no todos los albergues están abiertos, no todos todavía se pueden adaptar. Sí, todo el mundo vio rápido que la configuración de los albergues debía ser distinta. Primero, antes de que nos lo dijesen las autoridades sanitarias, ya decíamos que los albergues tradicionales del camino, donde iban los peregrinos al ritmo tradicional, peregrinos a pie, peregrinos en bicicleta, no estaban las instalaciones preparadas para recibir esa cantidad de gente. Y efectivamente así fue, se empezaron abriendo con la mitad del aforo, pero la mitad del aforo de nada, pues sigue siendo nada. Por ejemplo, por poner un caso de Palencia muy característico, en Carrión había cinco, y de hecho hay, cinco albergues para una capacidad de unos 300 peregrinos. De los cinco albergues solamente dos están abiertos y han reducido al 50% el número de camas. Por lo tanto, si hoy viniese una avalancha como las que venían otras veces, pues se tendrían que quedarse en la calle o abrir el polideportivo, como se decía en los años numerosos de los años santos. Pero no, en estos momentos hay albergues que estaban preparados para 50 personas, les han dejado preparados para 25 camas, y en estos momentos malamente llegan a 10 peregrinos diarios. Yo creo que ninguno llega todavía a esos datos. Estamos en unos malos datos, pero eran previsibles. Se sabía que esto, a lo que más iba a llegar y lo que más iba a fastidiar, diríamos, era precisamente en el tema del camino, porque el tema del camino tiene unas connotaciones distintas, por el tipo de albergues, por el tipo de gente, por todo ello. Y los datos son concienzudos, es decir, pero sobre todo machacantes. Estamos a la nada. Eso en cuanto a peregrinos, pero podemos decir lo mismo en cuanto a turistas, aunque también hay que decirlo en porcentaje no tan alto de negativa de turistas a llegar. Nosotros atendemos la oficina de información al peregrino, pero también a los turistas, en el Real Monasterio de San Zoilo. Y los datos es que estamos a un 60% de lo que fue el año pasado, con lo cual, bueno, un 60% no está nada mal, todo hay que decirlo, teniendo en cuenta que en el tema de peregrinos estamos con un 5% solamente. Me hablaba de Carrión. Carrión, además, acogerá el año que viene las edades del hombre. ¿Cómo se plantean unas edades del hombre tan diferentes? Bueno, pues lo primero que yo tengo entendido es que van a reducir el número de obras de arte a exponer, para que no haya tanta aglomeración de la gente. De todos es sabido que las edades del hombre normalmente solían tener un número, vamos, numeroso, vaya la expresión, de obras de arte. Por ejemplo, Carrión, que va a ser sede junto a Burgos y junto a Sagún, tenía previsto que tenía una sola sede, que era la iglesia de Santiago. Ahora sabemos que va a ser en dos iglesias. Entonces, yo me creo que una de las cosas por las que se ha cambiado esa idea es para poder tener más espacios positivos, porque creo que va a haber menos obras de arte, aunque duplicamos en este caso el espacio. ¿Cómo va a ser el año que viene las edades del hombre? Pues va a depender de esta pandemia y esta mala circunstancia que nos ha tocado vivir y esta circunstancia de pandemia, ¿cómo va a ser? Pues lo mismo que hablábamos antes de lo del camino. Nada. Yo incluso llegué a pensar en algún momento, bueno, pues acaso la retrasan un año y tal. Pero yo creo que eso sería casi peor, porque ya que tenemos un gran proyecto, como son las edades del hombre, sirva también de revulsivo, porque bastante mal lo está pasando el comercio, la hostelería, etc., como para quitarle una posibilidad, aunque no sea la más grande, pero por lo menos una posibilidad de mover algo económicamente la ciudad de Carrión y la comarca. No olvidemos que esto de las edades influye no solo el sitio donde se celebra, sino también la comarca. Es un revulsivo siempre para la comarca. ¿Por qué? Porque junto a Carrión está, por ejemplo, Villalcazar de Sirga. Está solo a 5 kilómetros. ¿Quién no va a ver la iglesia espléndida de Santa María la Blanca? O está el mismo Fromista, San Martín, el Canal de Castilla, poblaciones como la propia población de Campos, Boa Villa del Camino, que son pueblos que merecen por sí solos ir a verles. Pues ya lo que se dice que, puesto el culo a azotes, pues salimos un poco más y nos vamos de recorrido por la provincia. ¿Qué tiene la ciudad de Palencia, bueno, la provincia de Palencia, para que, de reclamo turístico en el Camino de Santiago? Hombre, tiene lo primero un paisaje que pese a ser duro, bueno, en estos días de calorina, claro que es duro, pero tiene un paisaje distinto. Hay mucha gente que se salta sin hacer el camino desde Burgos hasta León, porque dicen que el paisaje es monótono. Pero yo he oído a mucha gente que luego lo ha hecho, decir que de no haber hecho este tramo de Castilla, no hubiese nunca entendido la variedad del paisaje del Camino de Santiago. Porque una puesta de sol en los campos nuestros, aquí de Palencia, son irrepetibles, solamente existen puestas de sol similares cuando uno llega a Finisterre y ver morir el sol en el mar. Solamente esa muerte del sol en el mar es comparable con ver morir el sol en los campos de Castilla. Estos días que estaban todavía las espigas, las amapolas, las génivas, toda esa explosión de color, solamente se puede ver en esta tierra nuestra. Y después tiene algo, que es el arte y la historia. Aunque no debemos de olvidar que entre los peregrinos, pese a la historia y el arte que tienen acumulados estos pueblos, no es lo que más les gusta, es decir, no. Hay mucha gente que dice, hombre, la historia y el arte, esas cosas son importantes. Sí lo son, pero no tanto. Les gusta el paisaje, les gusta ver la Alameda de un río, del río Carrión o del río Pisuerga. Les gusta ver, sobre todo, la amistad que se genera entre los propios peregrinos, el ambiente que tienen los albergues, todo eso, las gentes de los pueblos que todavía en estos momentos y en esta zona nuestra se sientan con un peregrino y comentan y hablan con él, de viejas tradiciones o de cosas más modernas. La provincia de Palencia, en el Camino de Santiago, tiene muchas más cosas que rompen con esa horizontalidad de la tierra de campos, pero sobre todo rompen con lo más importante, que es que no es nada monótona, pese a lo que digan algunos agoreros. Me comentaba poco antes de empezar esta entrevista un dato bastante curioso y es que muchos mayores de 65 años sí que se han echado este año un poco más atrás a la hora de hacer el camino. Sí, sobre todo en el aspecto turístico. El camino empezó siendo joven, los jóvenes eran los que más se van al camino. Después venía mucha gente mayor. Y yo, los datos que tenemos de la Oficina de Turismo de San Zoilo y de visitantes del monasterio, es curioso, porque es muy fácil de controlar. Tenemos dos tipos de entrada, más barata la de la tercera edad, por decirlo, de más de 65 años, y hemos observado con los datos que ha habido una disminución importante de gente mayor. Y casi se mantienen los de los jóvenes y de edad media, se mantienen prácticamente en unos datos similares a los del pasado año. Luego, ¿dónde tenemos la dificultad? En la gente mayor, que vamos a ser realistas, tienen miedo. Y como el miedo es libre, hay mucha gente mayor que no está dispuesto a hacer muchas excursiones este año. ¿A día de hoy es seguro hacer el camino de Santiago, por lo menos por la provincia de Palencia? Sí, en general, en toda. El camino de Santiago se puede hacer muy bien, en general. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años mejorando las instalaciones, muchos años aumentando los albergues, los hostales, los hoteles. Cada vez hay más peregrinos que utilizan la hostelería tradicional. Antes parece que todo el peregrino era solo de albergues, y ahora no. Ahora utilizan mucho la hostelería tradicional para hacer el camino. Luego, yo diría que el camino es tan seguro, por supuesto, mucho más seguro que un botellón, y mucho más seguro que una juerga por la noche. De eso estoy seguro. Entre otras cosas, porque los peregrinos no se pueden apuntar a las juergas nocturnas, porque al día siguiente hay que madrugar. Y sobre todo en estos días de calor, madrugar mucho, porque el calor verdaderamente de la estepa castellana, este duro, es para a las seis de la mañana estar prácticamente andando. Bueno, pues esperemos que invitamos también a todos los palentinos que se propongan a hacer el camino de Santiago, que no se pierdan la provincia de Palencia. No sé, que empiecen, ellos por lo menos que empiecen en la puerta de su casa. Eso lo decíamos nosotros siempre mucho. El camino de Santiago no hace falta ir a Roncesvalles, que es donde va todo el mundo, o a Saint-Jean-Piedeport, es decir, a la frontera francesa. Yo diría que para los palentinos es a la puerta de tu casa, es decir, sales al camino, lo más cerca que pide de tu casa, y a partir de ahí dices, cualquier camino es bueno, pero el camino francés, que es el que hablamos, lo es más todavía, para hacer el recorrido y lanzarte a la aventura, que siempre representa el llegar a Compostela. Bueno, pues desde las puertas de esta casa, de la 8 Palencia, nos despedimos y intentaremos seguir el camino. Tú y yo nos ponemos ahora los zapatos, las zapatillas, porque con esos zapatos que llevas, me parece a mí que tú no haces el camino, y empezamos a recorrer desde la calle Mayor de Palencia, desde nuestros estudios, empezamos a recorrer, empezando por Puente Fitero, que es un sitio precioso para iniciar el camino, junto al puente que peina las aguas del río Pisuerga, para irnos de ruta jacobea. Pues nos vamos de ruta jacobea. Vamos a andar.